Hola, soy Sofía Castañón, diputada de Unidas Podemos en el Congreso. El 28 de septiembre, con motivo del Día Internacional del Aborto Legal y Seguro, registramos una iniciativa en el Congreso por el establecimiento del derecho al aborto seguro y gratuito para todas las mujeres. La lucha por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos es una reivindicación constante y central por parte del movimiento feminista en nuestro país. Y aunque se ha avanzado en la legislación, el PP ha recortado derechos y ha obligado al movimiento feminista a pelear reivindicaciones que muchas ya considerábamos superadas. Por ejemplo, en España a día de hoy las jóvenes entre 16 y 18 años tienen que contar con el consentimiento paterno para la interrupción voluntaria del embarazo, algo que nos parece realmente grave. Por otro lado, es inaceptable que el 80% de las IBEs se estén realizando en hospitales privados y que cuando se realizan en hospitales públicos, las mujeres no estén recibiendo información suficiente para poder escoger libremente el método a utilizar, algo que está recogido en tratados internacionales. Frente a esto, nosotras proponemos una legislación que permita y garantice que todas las mujeres a partir de los 16 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo de forma gratuita y dentro de la sanidad pública. Para esto es necesario derogar la ley orgánica del PP de 2015 y, sobre todo, dotar de presupuesto nuestra iniciativa para que tenga una implementación real y de garantías. Y así poder contar, entre otras cosas, con programas de formación para las profesionales implicadas en la SIDE, indicadores que muestran el impacto a nivel nacional y autonómico, estándares mínimos e ideales de calidad del servicio, campañas de información y concienciación. Esperamos que el resto de grupos la aprueben porque queremos un país más justo e igualitario que tenga en cuenta las mujeres y su derecho a decidir.